Ven, ven, tú se bajó. Ahí te lo pasa. Ven, ven pasando aquí, échale. No te apresiones de estas porque las dejaron flojas. Llevarle la comida a los niños. Vamos a servir los niños primero, después los grandes. Viene el pollito, viene el pollito, viene el pollito, riquísimo. Dame uno para acá. Ahí va, ahí la cuchara. Ahí está. Falta él aquí, están las cucharas. Cuchara, cuchara, dale, dale a comer. Ay, no sé. Se cayeron las cuchas todas. No, no sé cómo sacarlas. Ahí está. ¿Quién falta cuchara? ¿Quiénes? Cuchara. Todos tienen cuchara, ¿no? Muy, está grabando. ¿Dónde está cuchara? ¿Para allá? Sí, está grabando. ¿Para allá? Dame ese plato. Dame ese plato acá. Les dijiste a los muchachos que estamos sirviendo. Acércate. Ahorita viene para ti. A Camilita ahorita le voy a dar otro. Cuchara, 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 cuchara. Dale a Camilita ahí. Quita la cuchara, ¿eh? Julio, ahorita viene tu plato, Julio. ¿Qué? Yo me llamo Jordano. Jordano, ah. Julio y Jordano quieren su plato, dicen. Ajá, aquí dámelo. Sí, la cuchara, la cuchara. Ahí va. Ahorita le damos. Espérate. Eso para Julio. Julio ha trabajado. Ya. Ya está el arroz. Sí, estamos sirviendo ya. A ver. Ahorita le damos a él. ¿Por acá? Sí, para darle a comer a él. Está para la niña. Para mí. Perdón. Mariana. Hay que hacer esta galera más grande para allá Hay amplitud para hacerla para allá